Desde el Jardín Botánico de Bogotá, celebraremos un año de los tradicionales mercados campesinos. Los invitamos a nuestra huerta para que vengan a aprender y a degustar grandes sorpresas. Hola, soy el chef Diego Huertas del Jardín Botánico. El día de hoy los vamos a invitar a preparar una rica y fácil receta con productos del mercado campesino y algunas huertas de la ciudad. Y vamos a preparar nuestra receta y los ingredientes son cebolla morada, maíz, mango, tomate larga vida, limón, cilantro, sal y miel, cantidades necesarias. Luego procedemos a la preparación de nuestra receta. Vamos a cortar nuestra cebolla en julianas. La cebolla tiene una gran cantidad de quercetina. A continuación cortaremos el mango. En cuadros tiene que ser mango tome. El mango tiene gran contenido de fibra. Después vamos a incorporar el maíz tierno, la cebolla morada, el cilantro, tomate, miel, limón y sal, cantidades necesarias al gusto. Y por último le incorporaremos salsa de tomate. Y este es el resultado final. Recuerde que los invitamos el 6 y 7 de agosto en la plazoleta principal del Jardín Botánico en los mercados campesinos.